En cada elección se define el futuro del país. ¿Cómo crees que sean los hospitales, las rutas, las calles? Decidimos hacer una campaña desde nuestro punto de vista llamando a la importancia del voto, porque también hay un alto grado de no votación. Creemos que esta es una elección muy importante y entonces que tiene que ser pensada seriamente. Los argentinos queremos seguridad, paz. Nosotros venimos desde que se inició el foro muy preocupados por el tema institucional y dentro del tema institucional comprendemos no solo los aspectos de representatividad, federalismo y república que prevé la Constitución Nacional, sino los aspectos también instrumentales como es todo el proceso electoral. Nadie debería quedar atrapado en la pobreza. A esa preocupación que ya teníamos, que es básicamente la sucesión de elecciones y el manipuleo de las fechas, se le agregan los hechos que conocemos de los últimos tiempos. Sobre todo el tema de Tucumán despertó las alertas de todo el mundo. Tu voto decide. Va a salir esta semana, complementariamente, una serie de pequeños videos dirigidos a los fiscales de mesa, dirigidas a los presidentes de mesa y dirigidas a los votantes, que fueron preparados por la asociación Conciencia, que es una de las asociaciones que forma parte del foro. También apuntan a lo mismo, ¿no? O sea, decir, esto es algo en serio, que hay que tomar eso en serio, hay que, digamos, los presidentes de mesa tienen que asistir. Cuida tu voto. Tu voto decide. Todas las cosas que nosotros reclamamos diariamente, una mejor educación, una mejor salud, mejor infraestructura de autopistas, etcétera, etcétera, dependen mucho de a quién elegimos para que haga esto, ¿no? No estamos eligiendo al gobierno que va a manejar el Estado. Entonces es muy importante que, si queremos que cumpla las funciones básicas que tiene que cumplir el Estado, que son salud, educación, defensa, seguridad, etcétera, tenemos que elegir muy bien a quién lo va a hacer.